Pedro había hecho algo y le recordaban su vieja naturaleza porque quien le cambió el nombre a Pedro fue Jesús, ¿se acuerdan? De Simón le empezó a llamar Pedro y entonces vemos en Juan capítulo 21 versículo 17 aquella gran historia donde Jesús confronta a este Simón Pedro y le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que le dijese la tercera vez, ¿me amas? y le respondió, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo y entonces, ¿qué dijo Jesús? Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, ¿me amas? entonces, haz esto, ¿me amas? guarda mis mandamientos. Siempre la demostración del amor debe reflejarse. Lucas capítulo 7, espero que traiga muchas ganas de aprender hoy porque vamos a ver mucha Biblia hoy. Lucas 7, versículo 1 en adelante, otra historia, en este momento un centurión romano, dice la historia en Lucas 7, 1, Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Permítame detenerme ahí un segundo. Aquí hay un centurión romano que tiene a su servicio muchos creados y uno de ellos, a quien él estimaba mucho, está enfermo y está a punto de morir. Ahora, fíjense que este amor que le tiene, lo va a llevar a hacer algo. Por eso le estoy diciendo que el amor debe demostrarse. Dice el versículo siguiente, 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿qué hizo? Le envió unos ancianos de los judíos. El amor que le tiene a este siervo que se muere, lo lleva a decirle a estos ancianos, vayan a buscar a Jesús, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Siguiente versículo 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, es digno que le concedas esto. ¿Pero por qué? Versículo 5, porque ama a nuestra nación y porque ama a nuestra nación, nos edificó una sinagoga. En otras palabras, este hombre ha demostrado que nos ama edificándonos una sinagoga. Este hombre demuestra que ama a su siervo, mandando a buscar a aquel que va a sanar a su siervo. ¿Entiende lo que le digo? Cuando tú amas, tú demuestras que amas. Decirlo no tiene mucha validez. Queda claro que la demostración del amor debe existir. ¿Me amas? Demuéstralo. No solo lo digas. La manera de demostrar el amor a Dios es a través de la obediencia a su palabra. Ya lo leímos hace un momento. Jesús dijo, guarda mis mandamientos. Ya aprendimos que el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y que Marcos añade, con todas tus fuerzas. Pero además, este segundo mandamiento es el que quiere que amemos a nuestro prójimo. La doctrina, amados, no es suficiente para probar la salvación. Escuche lo que le digo. La doctrina no alcanza. No es la prueba suficiente de la conversión. Hay mucha gente que sabe mucha Biblia y que tiene la cabeza llena de, como yucateco grandota, de mucha información. Pero eso no. Sabe mucho. La verdadera salvación se manifestará en el amor. Acompáñame a Primera de Juan. Y aquellos que han estado estudiando Primera de Juan con nosotros en casa, en su casa, recordarán que hemos tocado este tema. Primera de Juan 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice Juan lo siguiente. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, dice el versículo 8, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Esto es tanto una prueba como una exhortación. Él está hablando a los creyentes porque podemos ver que la designación inicial, amados, que viene de la palabra agapetos. que significa seres divinamente amados. Aquellos a los que Dios ama. Por eso deducimos que le está hablando a los creyentes. Los que Dios ama. Amense unos a otros. Y este verbo agape, de donde viene agapetos, amados, sabemos y entendemos que es el amor de la voluntad. No un amor de emoción, a donde dices, ay, hoy no tengo ganas, hoy no siento amarte. Ayer cómo te amaba, pero hoy no, hoy me caes muy mal. No. Es el más alto y el más noble tipo de amor. Y se nos ordena hacerlo con esa clase de amor. Haz de amar a tu prójimo en ese nivel de amor, en ese nivel de sacrificio, en ese nivel de amor, Dios quiere que nos amemos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Amados, si Dios nos ama así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Diez versículos más abajo, ahí mismo. Primera de Juan 2, 21. Y nosotros tenemos este qué? Mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto podría interpretarse, amados, como la prueba de una verdadera comunión con Dios. ¿Sí está bien o estoy mal en las Escrituras? ¿Están mal? ¿Qué? Es cuatro. No dos, ¿verdad? Sí, porque veo que Paco está batallando, es cierto. ¿Es cuatro en lugar de dos? Gracias. Gracias. Entonces no es primera de Juan 2, es primera de Juan 4. Cuando lo estaba haciendo dije, creo que por ahí se me pasó y no lo corregí. Gracias. Disculpen. Ya ve, por eso es bueno que traiga su Biblia. Porque si no, usted se va ahí diciendo, ah, está en el 2 y no, está en el 4. ¿No? Disculpe. ¿Ya estamos? Primera de Juan 4. Esto podría interpretarse, amados, como una prueba de la verdadera comunión con Dios. Si realmente estás en la luz, escuche lo que le digo, será demostrado por tu amor. Otra vez. Ahora sí, verifícame si es el 2. Primero de Juan 2, 9. Primero de Juan 2, 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, tú y yo podemos darnos cuenta que Juan está diciendo, esto es una prueba de realmente si eres o no eres. Porque mucha gente dice, yo sí soy. Ajá, nada más que cuando se trata de verificar si eres, si tú tienes un problema con un hermano, y tú dices, no, 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 yo a Dios, uy, aleluya, todo lo que quieran. Y aquí en la iglesia, ay hermanos, qué bien, qué lindo, somos todos. Pero cuando se trata de vivir tu cristianismo, no en la iglesia, sino en la casa, con los demás, o cuando hay alguna situación entre nosotros, tú demuestras qué tan cristiano eres, cuando dice la escritura que ames a tus hermanos con un amor como el que el Padre te amó a ti. Y el mandamiento es amar a los hermanos y es una demostración, llevar a cabo esa proclamación de amor. Vamos a 1ª de Juan 3. 1ª de Juan 3. Versículos 10 y 11. ¿Me vas verificando si estoy bien? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Usted y yo sabemos que en el mundo solamente hay dos clases de familias. No están los Pérez y los Sánchez y los... No, no, no. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice la escritura. Y dice, en esto se manifiestan. ¿En qué? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Se lo voy a decir otra vez. Todo aquel que no hace justicia, uno, y que no ama a su hermano, dos, no es de Dios. Así que tú me puedes decir, no, 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 yo voy a la iglesia, yo oro, yo levanto mis manos, yo diezmo, yo todo eso. Sí, sí. Nada más que aquí dice, y si no amas a tu hermano, no eres de Dios. 11. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Abróchese los cinturones porque apenas estamos calentando motores. Primera de Juan 3, versículo 14. Nosotros sabemos, ¿qué es lo que sabemos? Nosotros sabemos, entendemos, comprendemos, nos hemos dado cuenta que hemos pasado de muerte a vida. Es obvio que estamos hablando de vida espiritual. Espiritual, de muerte espiritual a vida espiritual en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en, dígalo conmigo, muerte. Conozco tantas familias que tienen tantos problemas por un pedazo de tierra, por un pedazo de herencia, por tantas cosas. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es, y mire, lo va a llevar a otro nivel, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16. En esto, ¿en qué? En lo que acabamos de escuchar. Hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner... No, eso está mal, ¿no? ¿A poco yo tengo que poner mi vida por ustedes? Y usted tiene que poner su vida por la mía. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y otra vez, 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Eso es para aquellos que tienen condenación, que dicen, ay, Dios sabe tu corazón. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si tu corazón no te reprende, tienes confianza delante de Dios. Y luego el siguiente versículo dice, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. No saques un texto fuera de contexto. Pídele a Dios lo que quieras. Sí, tú le puedes pedir a Dios cualquier cosa, dice aquí. Siempre y cuando dice que guardes sus mandamientos y hagas las cosas que le agraden. Y el contexto está diciendo que no cierres tu corazón a tu hermano que tiene necesidad. Y que ames a tu hermano y que pongas tu vida por tus hermanos. Ese es el contexto. Pero muchos quieren tomar este versículo, sacarlo y decir, pídele a Dios lo que quieras. Él te va a dar en abundancia. Sí, nada más que hay una condición. Todas tienen condición. Y este es el mandamiento, versículo 23. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. El que guarda sus mandamientos dice que Dios permanece en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Esto es evidencia de compañerismo. Jesús puso su vida por nosotros. Nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué quiere decir? Que va a decir, no, mátame a mí en lugar de Él. No creo necesariamente que sea así. Porque acaba de decir, si ves que tiene una necesidad y cierras tu corazón. ¿Cómo? Hay que amarnos de manera sacrificial. El que tiene bienes del mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él. ¿Cómo permanece el amor de Dios en él? No nos amemos ni de lengua, ni de palabra, dice, sino de obra y verdad. Y entonces sabremos que la verdad estará en nosotros y nuestro corazón estará asegurado. O se estará tranquilo delante de Él y cualquier cosa que pidas. Pero solo hasta entonces. Y es toda una sección sobre el amor de la que Juan se ocupa. Por eso es que Juan es conocido como el apóstol del amor. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice que es la prueba de que estamos en compañerismo. Cuando nos amamos unos a otros. Cuando existe ese amor el uno por el otro. Cuando existe ese interés el uno por el otro. El amor entre nosotros es la evidencia de que somos hijos de Dios. Una manifestación de su presencia en nosotros. En otras palabras, la verdadera conversión tiene que ver con la obediencia y el amor. Si amas, obedeces. Y si obedeces, demuestras tu amor. Primera de Juan, capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¡Ah! Decía un homosexual a un pastor. ¿Ya ve? Así le decía. Mi pareja y yo nos amamos. Y tomaba este versículo y decía. Aquí dice que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces estamos bien en nuestro amor. No, no, no. No te confundas. Porque no está hablando de un amor humano. No está hablando de un amor temporal. O incluso de un amor sexual. O de afecto humano. No está hablando de un amor supremo. Conocido solo por aquellos que son suyos. Por eso es que reiteré donde dice amados. Agapetos. Aquellos que Él, que es el amor, ama. Aquellos que conocen a Dios. Conocido solo por aquellos que son suyos. Porque es un amor perfecto. Un amor máximo. Que el mundo no conoce. No es un amor fileo. No es un amor eros. Es un amor ágape. Así es como debemos amar. Él es el dador de ese amor. Y todo aquel que es nacido de Dios. Se le concede ese amor. Si naces de Dios. Y conoces a Dios. Entonces tienes esa clase de amor. Dios es la fuente. Él es el dador. Nacer de alguien. Significa compartir su naturaleza. ¿Entiende lo que le digo? Usted puede voltear a ver a sus hijos. Y decir. ¿Cómo se parece a su papá? ¿Verdad? ¿Cómo se parece a su mamá? Igualito a ti. Tu hijo. Igualito. Yo volteo a ver a Justin. Y veo a su papá. Mi nieto es igualito a su papá. ¿Qué es lo que le digo? Chulo. Como su padre. ¿No? Si usted ha nacido de Dios. Entonces el amor. Debe ser demostrado. A través de usted. Si conoce. A Dios. De una manera íntima. Entonces posees. La vida de Dios. En ti. Si has nacido de Dios. Tienes la capacidad de amar. Y de querer. Perfectamente. Alejandro Magno. Este gran conquistador. Esos grandes militares. Que existieron. Conquistó casi todo el mundo. Conocido con su. Poderoso ejército. Una noche durante una campaña. Donde no podía dormir. Salió a caminar alrededor del campo. Y mientras caminaba. Encontró un soldado. Que estaba de guardia. Que se estaba durmiendo. Algo bastante grave. Y la pena por quedarse dormido. Durante la guardia. En algunos casos. Era la. Muerte instantánea. El soldado. Comenzó a despertar. A medida que Alejandro Magno. Se le acercaba. Reconociendo que era él. El que estaba. Frente a él. El joven temió por su vida. ¿Sabes tú cuál es el castigo. Por quedarse dormido. Mientras está de guardia. Le preguntó Alejandro Magno. Al soldado. Sí señor. Respondió el soldado. Con una voz temerosa. Soldado. ¿Cuál es tu nombre? Demandó Alejandro Magno. Alejandro señor. Alejandro Magno. Repitió la pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Alejandro señor. Repitió el soldado. Y una tercera voz. Una tercera vez. Y con voz más alta. Preguntó Alejandro Magno. ¿Cuál es tu nombre? Una tercera vez. Dijo humillantemente el soldado. Mi nombre es Alejandro señor. Entonces. Alejandro Magno. Miró al soldado. Directamente a los ojos. Y le dijo. Soldado. O te cambias el nombre. O cambias tu conducta. Y esa historia. Se enseña muchas veces. Para. Entender. Que llevar el nombre. De alguien importante. Es una gran responsabilidad. Y si usted va a llamarse cristiano. Si usted va a decir. Que Cristo vive en usted. Que pertenece a Dios. Condúzcase. Como él lo haría. Con amor. Estimados hermanos. Amémonos unos a otros. Porque el amor viene de Dios. Todo el que ama. Tiene a Dios. Como su padre. Y conoce a Dios. El que no ama. Dice el versículo 8. No ha conocido a Dios. Porque Dios. Es amor. Si no amas. Es una prueba. De que no conoces a Dios. Los religiosos del tiempo de Jesús. Y los días. De los apóstoles. En el Nuevo Testamento. Sabían mucho acerca de Dios. Eran maestros de la ley. Y sabían muchas cosas. Pero bastaba con ver. Su teología. Y bastaba con ver su vida. Para darse cuenta que. Era. Puro pico. Y yo me pregunto. Yo me pongo a ver mi vida. Y me analizo. Y digo. Que tanto es. Lo que la Biblia dice. Que yo debo hacer. Y lo estoy haciendo. Yo. Versículo 11. De ahí. De primera de Juan 4. Amados. Si Dios nos ha amado así. Debemos también. Nosotros amarnos. Unos a otros. El amor de Dios. Se tiene que ver. En nuestra vida. El amor de Dios. Se vio. De manera suprema. En Jesús. Su Hijo. Y si Dios. Estuvo tan dispuesto. A manifestar su amor. De ese modo. En su Hijo. Jesucristo. No deberíamos. Manifestar nosotros. Ese mismo amor. El uno. Hacia el otro. Del mismo modo. En un modo. Sacrificial. Porque Jesús. Sabía. Que iría a la cruz. A morir. Por ti. Y por mí. A pesar. De que nosotros. Somos como somos. Por eso la Biblia. Dice que Jesús. Nos dejó. Un ejemplo. A seguir. Acompáñame. A primera de Pedro. Capítulo 2. Primera de Pedro. Capítulo 2. Versículo 11. Dice. Primera de Pedro. Capítulo 2. Versículo 11. Otra vez. Amados. Yo os ruego. Como extranjeros. Y peregrinos. Que os abstengáis. De los deseos carnales. Que batallan contra el alma. Y en esos deseos. Hay gritos. Y hay envidias. Y hay muchas cosas. Lo veremos un poco más adelante. Manteniendo vuestra. Manteniendo buena. Vuestra manera de vivir. Entre los gentiles. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor. Someteos. Y eso es. Obedezcan. A toda institución humana. Ya sea al Rey como a superior. A los gobernantes. Como por él enviados para castigo de los malhechores. Y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien. Hagáis callar. La ignorancia de los hombres insensatos. Como libres. Pero no como los que tienen la libertad. Como pretexto para hacerlo malo. Sino como siervos de Dios. Y luego el 17. Dice. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al Rey. Creados. Estad sujetos. Con todo respeto. A vuestros amos. No solamente a los buenos y afables. Sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno. A causa de la conciencia delante de Dios. Sufre molestias. Padeciendo injustamente. Pues. Que gloria es. Si pecando sois abofetados. Y soportáis. Mas si haciendo lo bueno. Sufrís. Y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto. Ahí va. Fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció. Por. Nosotros. Dejándonos ejemplo. Para que sigáis sus pisadas. El cual. No hizo pecado. Ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía. No respondía con maldición. Cuando padecía. No amenazaba. Sino. Encomendaba la causa. Al que juzga. Justamente. Y yo he hablado con algunas personas. Que me han dicho. Es que dijo de mí. Es que habló de mí. Es que me sacó la lengua. Es que el otro día me hizo esto. Es que el otro día me hizo aquello. Y es que. Aquí dice que Jesús no dijo. Nada. Llevó su causa. Aquel que juzga. Justamente. Nos dejó ejemplo. Cuando le hacían algo. Él no regresaba la ofensa. ¿Y nosotros? Cuando nos hacen algo. ¿Qué hacemos? Ah. Vas a ver. A la vuelta. Vas a ver. Porque la vida da muchas vueltas. Y ya vas a ver. Cuando yo esté. Ah. Entonces. Te perdono. Pero no. Olvido. Acá lo anoto. Ya te va a tocar. No. Si el hijo es el modelo de amor para nosotros. Lo que está diciendo aquí es que. No solo nos ha dado el amor. Sino que nos ha dado el modelo de ese amor. Y debe funcionar en un sacrificio desinteresado. Estamos llamados a ese amor. Porque se nos ha dado la capacidad de amar de esa forma. La capacidad de amar como Dios nos ha amado. Jesús dijo que el amor más grande es que alguien ponga su vida por sus amigos. Ese amor habla de sacrificio. Y nos hace tanta falta en la iglesia hoy en día. Nos hace falta mucho. Esa clase de amor entre nosotros. Porque la gran mayoría de nosotros estamos pensando en. Mi. Mi. Yo. 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 ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me satisface? En Cristo podemos ver el modelo amados. Podemos ver el ejemplo. Nunca deberíamos de preguntarnos. ¿Cómo debemos amar a nuestros hermanos? ¿Sabes cómo? De manera sacrificial. Que te cueste. Primero de Juan 3.16. Sabemos lo que es el verdadero amor. Porque Cristo dio su vida por nosotros. Entonces nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Otra vez. Nuestra capacidad de amar de esta forma proviene de la vida de Dios en nosotros. Nuestro deber de amar es exigido. Por la inmensidad del sacrificio del Padre en la entrega a su Hijo. Por eso Efesios capítulo 5. Dice así. Así que sean imitadores de Dios. Pues ustedes son sus hijos amados. Sigan el camino del amor. Así como Cristo nos amó. Y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario. Cuyo agradable olor sube a Dios. Dios dio a su Hijo. Y su Hijo dio su propia vida. Ahí está. Es el modelo de amor. Es un modelo de sacrificio. Así es como debemos amarnos unos a otros. Juan capítulo 13. Versículo 34. Dice así. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto. Dice el 35. Conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros. Pero si nos andamos peleando unos con otros. Perdónenme la expresión. Pero si nos andamos mordiendo unos con otros. ¿Cómo la gente va a conocer? Porque le voy a decir algo. Esta clase de amor. Es en cierta forma un testimonio al mundo que no conoce a Dios. De que hay un Dios. Primera de Juan 4. Versículo 12. Dice. Nadie ha visto. Jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros. Y su amor. Se ha perfeccionado. En nosotros. Esto lo vimos un poco el jueves. De esta semana. Nadie puede ver a Dios. Así que. ¿Cómo va a ver la gente. El poder. Y el. Y la gloria de Dios. A través de nosotros. Si Dios permanece en nosotros. Si Dios permanece en nosotros. Si perfecciona su amor en nosotros. La gente. Va a conocer. De Dios. En el amor que exista. Entre nosotros. Ese es el punto. Si nos amamos. Unos a otros. El que está en exhibición. Es Dios. A través del amor. Que nos tengamos unos a otros. Dios será reconocido. Entre la gente. ¿Cómo sabrán los hombres que son mis discípulos? ¿Por el qué? Por el amor que se tienen unos a otros. No salgan a predicar a Cristo. A menos que. Se amen unos a otros. ¿Se acuerdan que hay una escritura que dice. Antes de que des tu ofrenda. Recuerda. Si tienes algo contra un hermano. Mejor ve con el hermano. Ponte a cuentas con él. Y ya vienes y das tu ofrenda. El Dios invisible. Se ve en el amor de los creyentes. Cuando amamos como debemos. Cuando su amor se perfecciona en nosotros. Revelamos que él permanece en nosotros. Es evidencia de su presencia en nosotros. Y entonces los demás lo pueden ver. Y recuerden. Dios no solo nos dio amor. Sino nos dio el ejemplo. Y nos da la capacidad para amar de esta forma. Y eso es lo que revela a la gente que no puede verlo. Cuando tú y yo somos verdaderamente cristianos. Y nos amamos de esta forma. Entonces la gente se da cuenta que hay un Dios dentro de nosotros que es real. Y así testificamos a un mundo que observa. Y el amor se convierte entonces en el núcleo de nuestra experiencia cristiana. Yo no estoy hablando de que no debes predicar la palabra. Por supuesto que hay que predicar la palabra. Pero yo estoy hablando que el amor debe verse entre nosotros. Para que la gente vea realmente que hay un cambio en nosotros. Y es que tú y yo tenemos que preguntarnos. Y hacer un inventario de las expresiones de amor. De manera sacrificial en nombre a otros. Y el amor manifiesto, visto, reconocido en nuestras vidas hacia otros. ¿Qué tanto la gente está recibiendo de mí ese amor sacrificial? Porque cuando una persona realmente experimenta el amor de Dios. No puede sino amar a Dios y compartir el amor de Dios con su prójimo. Tú podrás saber mucha Biblia, ¿eh? Podrás saber mucha Biblia. Pero si no te conduces con amor, con el amor de Dios hacia tu prójimo. Puede ser solamente un religioso. Hay una parte donde Pablo escribe en 2 Corintios 5. Que le voy a leer, versículo 14. Que habla que cada uno de nosotros tenemos la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. ¿Sabe qué significa eso? Que vayamos con la gente y le digamos. Oye, ven al Señor. Reconcíliate con tu Creador. Hay un dicho que dice que eres luz de la calle y oscuridad de tu casa. Gracias. Soy malísimo para eso. Pero me doy a entender. Entonces. Candil de la calle y oscuridad de tu casa. Ahí vas a reconciliar a otros con Dios. Ajá. Y odias a tu hermano. Odias a tu vecino. No soportas a tu prójimo. Dice 2 Corintios 5. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Ese constriñe significa nos obliga. Pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Está hablando de una muerte espiritual. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Muerte espiritual. Ya no vives para la carne, sino para él. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros. De aquí en adelante. A nadie conocemos según la carne. O sea. Tú ya cambiaste. Ya no eres el mismo. Ahora eres nueva criatura. Y aun si a Cristo conocimos según la carne. Ya no le conocemos así. De modo que si. Alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas. Pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Otra vez. Él es el que nos da eso. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Debemos ejercer el ministerio de la reconciliación entre el hombre y Dios? Sí. Pero ¿cómo vamos a predicar algo que no hacemos entre nosotros, hermanos? ¿Cómo le diremos al mundo? Reconcíliate. Si entre nosotros hay problemas. Nos hace tanta falta ejercer la escritura en nuestras propias vidas. Otra vez Pablo. Filipencias. Capítulo 2. Versículo 1. Lo que les escribo los anima en Cristo. ¿Quieren consolarme mostrándome cuánto me aman? ¿Compartimos el mismo espíritu? ¿Me tienen verdadero afecto y compasión? Y luego va entonces el versículo 2. Entonces, voy a pedirles algo que me hará completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importante que sí mismo. Que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Piense y actúe como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Ahí está. Tres cosas en relación a amar a nuestro prójimo como a nosotros. Número uno, amar a nuestro prójimo no es una opción, es un mandamiento. Es que me cae gordo. Vas a tener que humillarte delante de Dios, pedir perdón y amar a tu prójimo. Si el mandamiento no es obedecido, entonces estás quebrantando la ley. Romanos 13, versículo 8 en adelante, dice No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No le debas nada a nadie, más que amarlo. Pero eso no quiere decir que a eso no se lo doy. No, al contrario, eso se lo vas a tener que estar dando siempre. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Quieres cumplir con la ley? Ama a tu prójimo. Dos, le dije que eran tres. Dos. La primera no es opción, es un mandamiento. Tienes que amarlo. No es que me cae gordo. Tienes que amarlo. No seas soberbio, no seas altivo, no seas orgulloso. Tú tampoco eres una perita en dulce. Tú también eres difícil de amar. Porque todos somos difíciles de amar. ¿Cierto? Dos. Ama a tu prójimo. Perdóneme, amar a tu prójimo. ¿Cuál es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Alguien dijo que tu prójimo es tu próximo. El que tienes ahí junto. Y el Señor Jesús en Lucas, No vamos a leer la historia, pero usted la sabe. Narró la historia a la pregunta, ¿Y quién es mi prójimo? Narró la historia del buen samaritano. Y usted la sabe, está en Lucas 10. Si no la sabe, puede anotarla y leerla en casa. Lucas 10, 25 al 37. Nuestro prójimo es todo aquel en cualquier parte, sin importar su estado, condición o circunstancias. Toda persona debe ser tenida en estima y ayudada, no importando quién sea. Nadie debe ser herido y nadie tiene que hacerse, a nadie tiene que hacersele daño. Cuando llegamos a abrir la iglesia hace rato, olía muy feo, excremento humano. Entonces nos dimos cuenta que ahí afuera, había la rampa y ahí había suciedad. Entonces tuvimos que levantarla y lavar, por eso es que estaba mojado. Y se me acerca el vecino de allá enfrente del restaurante y me dice, La señora esa, yo al principio no entendía. Si es que ahí, afuera de tu portón, todas las noches duerme una mujer. Deberías poner alambre de pugas ahí, me dice. Y me pongo a pensar y digo, pobre mujer, no tienes de dónde dormir. Digo, eso no quita que no haga ahí. Y me pongo a pensar, a lo mejor a partir de ahora, todos los domingos vamos a tener que venir a lavar primero. Pero no vamos a poner alambre de pugas, ni alambre, ni para que no se meta. Pobre mujer, no sabemos qué está pasando en su vida. Pero a veces somos muy duros con los prójimos. A veces somos muy duros. No debemos herir ni hacerle daño a nadie. Y tercer punto, nuestro amor a nuestro prójimo es un mandamiento práctico. Es práctico, amar al prójimo es práctico. Acompáñame a 1 Corintios 13, versículo 4. Usted sabe, 1 Corintios 13. El amor es paciente y bondadoso. Romanos 2, 4 dice, tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo. Esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que él es bueno contigo para que cambies tu vida. Y siempre que se trata Dios y tú, tú dices, sí, ten paciencia, ya de cambiar. Pero cuando se trata tú y otro, ya se acabó tu paciencia, ya no aplicas la misma paciencia que tú quieres. Tú dices, oye, no, ya te di muchas oportunidades. Y se te olvida que el amor es paciente y bondadoso. Y que así como tú quieres recibirlo, tú también tienes que darlo. El amor no es envidioso. Mateo 7, 21 dice, Por supuesto que está hablando de cosas que no corresponden a los hijos de Dios. Por eso es que el amor no es envidioso. Conocí una vez un hombre que conoció a una mujer en la iglesia, que la mujer ya tenía un hijo como de 8, 9 años. Se empezaron a frecuentar, a platicar, al paso de los meses, dijeron, vamos a unir nuestras vidas. Yo hablé con el joven y le dije, tú sabes que la persona tiene un hijo. Sí, 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 no hay ningún problema. Tú sabes que viene en el paquete. Sí, sí, oh, no. Cuando estás en esa etapa, uy, no, todo es, uy, sí, no, 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 no pasa nada. Ajá. Se casaron. Empezaron a llevar su vida. Y un día viene ella y me dice, oye, ¿podrías platicar con él? Sí, cómo no. ¿Qué pasó? Es que lo que pasa es que él compra jamón, shampoo, yogur y llega a casa y me dice, esto es para ti y para mí. Pero para él, no. A él que le dé su papá. Y le digo, a ver, ven para acá. A ver, cuando tú te ibas a casar, te advertimos y te dijimos, está dentro del paquete. Pero ya estando adentro, no, 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 no. Uno debe amar como dice la Escritura. Ahora, no estoy hablando con alguien que no conoce, ¿estás de acuerdo? Estoy hablando con alguien que dice que Cristo es el Señor de su vida. Estoy hablando con alguien que dice, no, el Señor es mi Salvador. Ah, sí, entonces demuéstrenlo, Señor. ¿Por qué le hace eso a esa criatura que nada tiene que ver? Y conozco hombres que son así. Dice que no es presumido ni orgulloso. El Salmo 75, 4, dice, les digo, a los orgullosos no sean presumidos, a los malos les digo, no sean arrogantes. Versículo 5 de 1 Corintios 13, el amor no es descortés ni egoísta. La traducción, palabra de Dios para todos de Gálatas 5, 24, dice, todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Y tal vez aquí aplique más el ejemplo que le dije hace rato. Hombres egoístas, personas egoístas. El amor no es descortés ni egoísta. No se enoja fácilmente. Ay, hijo mío. Efesios 4, 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Sabes que gritar está considerado como un pecado? Gritarse. Yo sé que hay gente que así habla. ¿No? ¡Amor! ¿Qué? ¡Ven a comer! ¡Ahí voy! ¿No? Yo sé que hay gente que así habla. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de gritarse para ofenderse, para... Estamos hablando de eso. El amor, amados, no lleva las cuentas, ¿eh? Ya van cuatro, ¿eh? Van cuatro. Vas a ver. No, no, no. Acuérdense que Mateo 18, 21, dice, Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y Jesús le dijo, no. Te digo hasta... No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Y por eso les digo que el amor es práctico. Y podemos continuar, pero 1 Corintios 13, 6 al 8. El amor no se alegra de la injusticia, sino de la verdad. El amor acepta todo con paciencia. Siempre confía, nunca pierde la esperanza, todo lo soporta. El amor no tiene fin. Usted analícelo. Analice su vida. Analice cómo usted ama. Y cómo puede usted cambiar su actitud hacia los demás. Me regreso a Mateo 22, 40. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Que es una expresión que con frecuencia es usada para referirse a las escrituras, toda la ley y los profetas, toda la escritura. Y lo que Jesús estaba diciendo realmente es que todas las escrituras dependen del amor a Dios y al prójimo. De esto depende, o sea, es la suma, la sustancia de todo lo que Dios ha dicho. Sea mandamiento, revelación, práctica, ceremonia. La suma, la sustancia de todo lo que Dios ha dicho es amor. Amado Padre, te doy gracias porque podemos meditar en tu palabra. Con todo mi corazón te pido, Señor, que esto se convierta en una realidad en esta tu iglesia. Que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y que de esa misma forma, eso nos lleve a entender que la capacidad para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos la obtendremos al obedecerte a ti, Señor. Reconocemos que nos hace falta amarnos unos a otros de esta manera. Perdonarnos, pasar por alto las ofensas. Nos hace falta madurar, crecer. Ayúdanos, Señor. A que esto se vuelva una realidad en nuestra vida, en un nivel personal, pero también en un nivel, Señor, iglesia. Gracias por tu palabra, por tu verdad, por tu amor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por lo que has hecho en cada uno de nosotros y por lo que seguirás haciendo. A ti sea la gloria.